Ya estamos aquí de regreso en este su programa quiero vivir pláticas de casados Están en la cama y de pronto le dice la mujer al marido viejo Si fueran tus últimos 10 minutos de vida que harías en estos 10 minutos Y entonces él voltea medio golosón y le dice te haría el amor Ok y los 9 restantes Bueno ya está vamos a tener una entrevista telefónica con la doctora Magdicar Larcilla de Alba Ella es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología del antiguo hospital civil Fray Antonio Alcalde acerca de lo que es este tema de la amigdalitis Hola buenos días Hola buenos días ¿Cómo está doctora? Bien gracias a sus órdenes Ay que amable eres que linda eres te agradezco mucho que hayas tomado nuestra llamada Pues para informar a todos nuestros radioescuchas acerca de lo que es que les comentaba lo bonito y lo hermoso que es nuestro lenguaje Porque ahorita por ejemplo en Vox Populi una madre le dice a otra fíjate que mi hijo tiene anginas y ya con eso describieron toda la enfermedad de la amigdalitis cuando pues es normal tener anginas ¿no? ¿Cómo ves? ¿O cómo ves? ¿Cómo ves? ¿O cómo ves? A ver platícanos Todos tenemos anginas y amigdalas bueno el nombre común de las amigas son anginas pero en realidad pues todos las tenemos el problema es cuando están inflamadas o están con algún proceso infeccioso que es cuando ocasionan problemas y para qué sirven las anginas doctora magri carla madri carla si de dónde viene tu nombre a ver plática es una historia la plática la plática la por favor a darle mi mamá se llama magdalena y mi papá carlos y yo fui la primera hija de 5 yo creo que pensaron que me van a tener más porque me pusieron el nombre de los dos que padres historias familiares por eso me llamo magri carla porque pusieron macri por magda y carla por carlos excel que dijeron no ya no vamos a tener más niñas más vale mejor que quede con el nombre cuatro hermanos impresión hay que pagar historias gracias por combate compartir la magri carla ahora sí para qué sirven las anginas dónde están qué es qué es a qué sistema pertenecen claro que si las amigdalas o anginas son unas estructuras como redonditas que a veces se ven y a veces no se ven el que no se vea no quiere decir que no las tengamos se encuentran en la parte de atrás de la boca en lo que nosotros le llamamos orofaringe y este justo donde donde se ve que termina la lengua a los lados en lo donde termina el paladar precisamente estas amigdalas están formadas por tejido linfoide y como tal pertenecen a una estructura que se conoce como anillo linfático de waldegger este nombre tan elegante si verdad suena rimbombante si esta estructura está compuesta por varias estructuras más pequeñas a su vez que este tejido linfoide que incluso incluyen estas amigdalas palatinas este es un nombre correcto aunque la mayoría de nosotros las conocemos como anginas y así como otras estructuras más pequeñas que se llaman amigdalas linguales que están en la base de la lengua y otras que están en la parte de arriba del paladar justo por esa pared que vemos donde termina nuestra cavidad oral que se llaman amigdalas faringias y a los lados otras pequeñitas que se llaman amigdalas tubáricas es una estructura pues importante no lo que no lo que llaman doctora las adenoides a exactamente que todo el mundo dice es que también está malo de las adenoides y amigdalas faringias son las adenoides exactamente y es muy es muy común que dice llama las amigdalas palatinas o las anginas pues inflamen todas las demás amigdalas que tenemos el problema es de que las otras son pequeñas o no las vemos como las que están atrás de la nariz o arriba del paladar órale que padre que interesante y que hacen esto es su función original es producir es tejido bueno como estamos hablando son tejidos linfoides pues producen células que se encargan de la defensa primaria ante las infecciones que entran ya sea por la nariz o por la boca por eso precisamente están protegiendo entre comillas estas estructuras porque cuando nacemos y nos enfermamos bueno o empezamos en hermanos viene un bicho que entra la nariz o por la garganta y estas estructuras producen células para defender en una primera línea de defensa por así llamarlo que éste crecen para producir más de estas defensas y tratar de impedir que la infección penetre o saber deja ver la doctora doctora magna y carla a ver si te entendí nuestro sistema que tenemos ahí como se llama de este rimbombante igual de quien sabe que el anillo linfático de waldegger es igual que no 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 que elegantioso que bárbaro o sea si se infecta no se infecta con cualquier nombre pinchurriento o sea elegantioso estoy infectado del anillo de waldegger no más para que se enteren pero esto realmente lo que hace es las bacterias del medio ambiente de tenerlas en un filtro filtro exactamente lo que hablando de manera más este coloquial un filtro y esto es tejido linfo epitelial que básicamente son las que pues como pues sí como un filtro como una primera barrera de defensa porque están situados precisamente de forma muy estratégica en las entradas de donde pueden más principalmente penetrar a nuestro organismo que es la vía aero digestiva claro y entonces en esta forma fíjate que bien nos hizo dios que bárbaro o sea aquí hay más porque es como la entrada ahorita por ejemplo que yo estoy hablando que estoy respirando pues están entrando bacterias y virus y bichos y tepocatas y alimañas pero son detenidas por este anillo de waldegger porque en lo que hablaba de células de defensa pues son principalmente los linfocitos linfocitos pibes que son como como pues actúan para tratar de defender nuestro organismo contra esta infección el problema cuando nos enfermamos entonces esa reacción inflamatoria es parte de esa reacción de defensa y nuestras amigdalas pues crecen aumentan de tamaño se ponen rojas puede formarse una capita de pus o una capita este como de puntos aunque bueno son los puntos es relativo porque a veces de personas que no están enfermas de las amigdalas de las veginas y tienen esos puntitos que son otras otro problema completamente diferente y este puede dar fiebre por supuesto como una reacción del organismo a la infección dificultad para respirar si crecieron demasiado las amiginas y están obstruyendo la de respiratoria y incluso se oye la voz rara como si tuviéramos una papa caliente o algo así a ver son las manifestaciones comunes principalmente dolor dificultad para deglutir y voz nasal o voz este pues rara puede haber mal aliento y fiebre y tumba al paciente o sea si es una infección que te decae te ataque al estado general y eso definitivamente si obviamente comen menos porque les duele al comer claro también debilita todavía más sus deseos y puede haber postración en cama a ver doctora magdicarla a ver yo soy gastroenterólogo que nada tiene que ver con eso bueno un poquito no un poquito sí pero pero en mi en mi acervo que yo quiero que nos digas a mí me da la impresión de que le pega más a los niños o sea que como cuando rebasa cierta edad ya no te pega tanto se no es tan común ver adultos con amigdalitis aquí influyen varias cuestiones hay que recordar que producimos inmunidad en nuestro organismo dependiendo de qué tanto nos estamos exponiendo a los diferentes bichos entonces obviamente un niño pequeño no se ha expuesto tanto como un adulto entonces va a recibir mayor impacto de los bichos a los que se encuentra en forma naturalmente expuesto durante el día por eso se enferman más y ya conforme se van enfermando van desarrollando cierta inmunidad a este preciso bicho que se infectó que se enfermaron en un momento dado entonces conforme vamos creciendo si es cierto se van reduciendo la frecuencia de las infecciones a menos que existan otros factores predisponentes ahora les ha que como a palazos vamos entendiendo más o menos por ejemplo esos niños que de repente hasta con agua del garrafón nos bañan el primer día que van a la escuela les da una santa enfermada porque no están acostumbrados a recibir a estar expuestos en cierta medida a contaminantes normales del medio ambiente que hasta que no se ponen a ellos su organismo se protege contra ellos o sea mientras estuvieron en casa resguardaditos todo muy bien pero cuando llegan a la escuela y otros niños traen bacterias que se deben exponer y convivir con el mismo aire de otros 20 tipos de bichos diferentes que cada niño trae de sus respectivas familias pues entonces es un choque tremendo como dicen agárrate pichón exacto porque ahorita estoy agarrando carnitas tiernitas sin defensa tenemos que irnos al bisturizazo doctora magdicarla no te vayas por favor que está muy interesante esto aquí los espero gracias doctora magdicarla a ercilia de alba márquez infectóloga perdón médico otorrinolaringóloga escrita al hospital civil la estamos entrevistando con este tema de amigdalitis vámonos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83 a través del chat www.radiomujer.com.mx de regreso en este su programa quiero vivir pláticas de alcoba está acurrucada la mujer en brazos del hombre de su marido cuando le dice ay mi amor hace mucho que no me dices palabras de amor ay si verdad tienes razón a ver déjame pensar amortiguador ahí está que no le sea palabras con amor ahí está bueno estamos al aire que entrevistando a la doctora magdicarla ercilia de alba ella es médico escrito al servicio de otorrinolaringología del antiguo hospital civil platicando acerca de lo que es la amigdalitis seguimos en la plática doctora hola claro que sí aquí sigo a ver entonces a ver deja ver si ubico yo en el tiempo histórico histórico en tomar toma nota de cómo digo histórico es cierto que antes las amigdalas infectadas era un problema no 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 del tamaño del mundo en cuanto al daño que hacía la fiebre reumática antes de la invención de la penicilina sí porque precisamente hace un momento este cuando ya hay una infección de las amigdalas la una de las bacterias que más relevancia tienen en el daño a estas estructuras a nuestro organismo es el estreptococco betemolítico que es un una bacteria que puede ocasionar fiebre reumática y la fiebre reumática como ya sabemos pues ocasiona daños al corazón daño al riñón no sólo daño a las articulaciones sino también daño estructuras vitales como las que mencionaba entonces tenemos la gran ventaja de que bueno el estreptococco es susceptible a tratamiento con penicilina o con otros antibióticos más este actuales pero sin embargo antes de que de que se desarrollaran estos antibióticos pues si causaba muertes de hecho ya tenemos más y hoy bueno según sé que no ha hecho ni siquiera resistencia a la penicilina verdad no la penicilina sigue siendo uno de los tratamientos de elección para erradicar el estreptococco de hecho cuando platicamos hace un momento de que todos tenemos amigdalas pero no todos las tenemos enfermas llega el momento en que a veces el bicho sobre todo este estreptococco que platicamos puede llegar a habitar dentro de las amigdalas y se vuelve su lugar de como su cuartel general por así decirlo vive allí se espera que tengamos algún periodo de bajas de defensas para poder salir y ocasionar problemas y estar ocasionando infecciones de manera recurrentes y graves la forma de detectar si tenemos o si ya somos portadores de esta bacteria pues es como algunos exámenes de sangre o de algunos de protis o cultivos pero realmente el punto viene de que si se nos detecta ya esta bacteria pues tenemos que someternos a tratamientos de erradicación que a veces son un poco largos aunque no nos sintamos mal propiamente dicho fíjate qué interesante ahora cuando tú porque aquí viene que tanto duran infectados y cuál es el beneficio cuando están infectados y es la pregunta de hecho ayer llegó una pregunta de una mamá que decía doctor a mi hijo de 45 años le quieren quitar las amígdalas y entonces viene la pregunta cuando es tratamiento médico cuando se deciden los otorrinos por la cirugía el tratamiento médico se inicia ante cualquier cuadro agudo de infección y generalmente a las 24 48 horas de haber iniciado los antibióticos ya se empieza a notar mejoría pero llega un momento en que bueno existen relaciones este indicaciones relativas e indicaciones absolutas para poder efectuar la cirugía no nada más es porque hay se enfermo no sino que tiene que haber ciertas causas específicas para poder decidirse por la cirugía unas de ellas son infecciones por otros bichos como el corinibacterium disteria que puede ocasionar como una especie de formación de natas o de membranas en la faringe que pueden ocasionar dificultad respiratoria y periodos de apnea entonces me ha que sané a doctora perdón periodos sin respiración lo que dejan de respirar no nos morimos o sea si dejamos de respirar entonces ya nos morimos porque están tantas o estas membranas obstruyen obviamente la garganta y sobre todo pues cuando ocurre puede puede conducir a problemas bastante serios esa es una causa para poder necesitar quitarlas ahí de manera obligatoria otra otra indicación para quitar las amígdalas sería por ejemplo que las fiebres tan altas que provoca conduzcan a tener convulsiones que sean de origen febril la misma fiebre estimula algunas algunas estructuras en el cerebro que produzca las convulsiones entonces si el niño convulsiona por fiebre pues definitivamente y la causa de la fiebre son las amígdalas infectadas entonces tienen que quitar otras causas si dígame no 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 adelante otras causas ya no tan absolutas pero que también siguen siendo importantes es la frecuencia de infecciones por año más de seis periodos de más de seis periodos de infección de amígdalas por año también es una causa de de retiro de las amígdalas otra causa sería que estén tan grandes que casi choquen una con otra y también ocasionen periodos de falta de respiración o de ahogo por así decirlo en el niño niños que tienen tan crecidas las anginas y tan crecidas las adenoides porque es muy común que crezcan ambas a la par que no los dejen respirar niños que respiran con la boca abierta que que no duermen bien porque se ahogan en periodos entonces son son causas que también nos ayudan y si obviamente estas estas adenoides estas amígdalas no se reducen de este tamaño después del tratamiento pues entonces es otra causa que que nos indica que es necesaria la cirugía en tu experiencia doctora magni carla las personas han ido comprendiendo la importancia de estos conceptos y definitivamente las personas ahorita se informan más y tienen mayores bases para poder tanto acudir al médico como seguir el tratamiento antes era muy común que si empezabas a tomar un tratamiento antibiótico de siete días pero a los dos o tres días ya te sentías bien suspendidas el tratamiento si tú veías que tu hijo ya se encontraba bien ya no tenía fiebre ya no tenía dolor para comer o o molestias de algún otro tipo pues entonces ya no se lo daba para qué se lo doy pero realmente gracias a esta información que se ha difundido tanto sabemos que si se suspende el tratamiento antes de terminarlo eso conduce a resistencia bacteriana que obviamente perjudica los episodios futuros que podamos tener de infecciones de este tipo me da mucho gusto que nos hayas informado tanto de las anginas como no te imaginas te voy a pedir que nos des un teléfono donde te podamos contactar doctora claro que sí estoy aquí en el hospital civil de lunes a viernes o en mi consultorio por las tardes en el teléfono del consultorio es el 15 91 41 6 2 15 91 que más 41 41 6 2 6 2 doctora magdicarla hercilia de alba márquez otorrinolaringóloga te agradezco muchísimo esta entrevista y que tengas muy bonito día gracias también ustedes un saludo gracias tenemos que irnos al bisturizazo 31 22 11 90 36 47 18 83